Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Creo que el formato estándar está actualmente bastante sano, creo que hay bastantes mazos diferentes, está bastante variado. Y voy a traeros hoy uno de los mazos que tenía pendiente de hace muchísimo tiempo, es ni más ni menos que el mazo OrthopTokens, también podríamos llamarlo OrthopControl, es una especie de derivación de esos monoblags de control basados fundamentalmente en criaturitas pequeñitas, como pueden ser Gasterdionda o Murcielojos por la ventaja de cartas que da, con Masacre de Gancho o Carne, que es una carta que revienta mesas, que hace montones de vidas a tu favor o en contra del rival, y sobre todo también el Planeswalker Lolth, la Reina Araña. Como digo, esta grupeta de criaturas pequeñas, Ganchos y Lolth lo conocíamos ya hace mucho tiempo, sobre todo en los mazos monoblags de control, que fueron tan populares meses atrás. Con la salida de las últimas Sinistrat, el mazo ha sufrido una renovación bastante interesante y ha empezado a volver a verse a jugar, pero en esta ocasión con Blanco. ¿Por qué con Blanco? Porque el Blanco te aporta dos cartas principalmente que son realmente un salto de calidad tremendo, y una de ellas es Anuncio de la Boda, que pone varias criaturas en mesa, o ventaja de cartas también puede darte, pero sobre todo también da más uno, más uno a todas tus criaturas. De modo que como tienes un montón de criaturas pequeñitas, van a ser bastante más grandes, ¿no? Y además de la ventaja de cartas por tres de maná, hace bastantes cosas. Una carta que funciona súper bien, que nos trajo Inistrat, Compromiso Escarlata, de hecho es el propio Compromiso Escarlata, ¿no? La carta en sí. Y también Rito de Olvido, que fue una carta olvidada al principio, hasta que se empezó a jugar este mazo con Blanco. Y entonces dijimos, ¡ah, es que esto va perfecto! Sacrificas cualquier permanente que no sea tierra para exiliar un permanente del rival que no sea tierra, por solamente dos de maná. La pega es que es a velocidad de conjuro. La ventaja, que se puede jugar dos veces, por dos de maná, y luego por cuatro desde tu cementerio. Y lo bueno de este mazo es que tienes un montón de bichitos que no te importa sacrificar, como Ascedionda, Murcielojo, la profesora de simbología, por cierto, también la llevamos ya que llevamos Blanco. Y el mazo mejora bastante y te da acceso a todas las cartas del banquillo, las siete, porque vamos a jugar a lo mejor de una partida como hacemos siempre. Así que junto al Murcielojo, la profesora de simbología es todavía más ventaja de cartas desde tu banquillo. Es un mazo que no lleva demasiadas raras y míticas. En total lleva doce raras y siete míticas. Bueno, ocho míticas, perdón, porque tenemos que contar también la mítica del banquillo, exhibición de mascotas. Que a ver, no es que sea un mazo free to play. En un principio pensaba a ver si os traía una versión free to play de este mazo, pero he estado dando vueltas y es que realmente los ganchos, las lols, las tierras son muy necesarias en este mazo, al igual que las cuatro copias de Anuncio de la Boda. Total que al final te vas a esas dieciséis raras, que son ya demasiadas para considerarlo free to play. Perdón, dieciséis raras, son cuatro, ocho, doce. Son doce raras. Doce raras y ocho míticas que ya no me sabe a free to play. Ya son demasiadas, aunque en comparación con otros mazos del canal, digo, del canal del formato estándar, que llevan treinta, cuarenta, cincuenta raras y míticas en total, la verdad es que es poco, ¿no? Pero no es free to play. Pero no está mal del todo, ¿vale? Podría ser mucho peor la cosa. Para complementar el mazo tenemos algunos elementos adicionales de ventaja de cartas, como son el chef del muelle, que funciona bien tanto como criatura pequeña como ventaja de cartas, sacrificando criaturas o artefactos. Luego también tenemos disputa mortal, exactamente lo mismo, sacrificas criaturas o artefactos. Por cierto, la disputa mortal pone ficha de tesoro, que es artefacto. Ventaja de cartas también con el chef del muelle, al igual que la ficha de tesoro de la gaste de onda, tenedlo en cuenta, ¿no? Y por último, la única ventaja de cartas adicional, aguijonero letal, que funciona bien. Por tres es un 3-2 toque mortal, pero lo importante es que cuando entra en juego a un jugador objetivo, que puede ser tú o el rival, le haces perder dos vidas para que robe dos cartas. He ganado varias partidas con el aguijonero, ¿vale? Haciendo los dos últimos daños al rival, es gracioso hacer eso. Y por último, removal, pues, sed el jefe de sangre. A ver, el color negro es el color con más anticriaturas de todos, esa es la realidad. Así que elegid el que más os guste. Yo he elegido sed el jefe de sangre porque mata también planeswalkers, pero si preferís algún otro removal negro, pues seguramente muchos puedan cumplir bien su tarea, ¿no? Su trabajo. Luego el banquillo, como decía, las típicas lecciones, no hay mucho que comentar aquí, ciencias ambientales, por si nos faltan tierras o nos falta uno de los dos manás, vapores necróticos que nos da la posibilidad de poder exiliar cualquier criatura placewalker del rival, contra artefactos o encantamientos tenemos brecha en la contención, invocación, perdón, si con las fichas de tesoro lo podemos jugar, eso voy a decir, así que bien, invocación de plagas, tokens, tokens cuando tienes ganchos ya en mesa, un gancho porque es legendario, ya la invocación de plagas parece bastante mejor y sobre todo la exilición de mascotas cuando la partida se alarga, pues es un 3x1, es una carta muy poderosa por eso es mítica y por eso casi todos los banquillos que llevan lecciones, por no decir todos llevan su copia de exhibición de mascotas, es una mítica yo creo que bastante obligatoria el mazo es bueno, el mazo funciona, es divertido, a mí me gusta, se puede hacer un poco pesado un poco lento, no va a ganar rápido, es un mazo que os recomiendo para llegar a mítico y como he estado, otra vez, esto últimamente me está pasando mucho, como digo, últimamente me estoy encontrando bastantes mazos que yo creo que podemos ganar bastante fácilmente con este Orthop tokens, vamos a jugarlo, estándar clasificatorio, aquí lo tenemos y vamos a por ello, así que bueno, mazo recomendado y como digo dentro de lo que cabe no lleva demasiada raras y míticas y además yo creo que algunas de ellas son tan importantes que bueno, si tenéis por ahí algunos comodines sueltos, merece la pena invertirlos el gancho es brutal y va a estar otro año más en estándar después de la rotación de septiembre LOLZ es muy buena, aunque rota, la de la boda, la carta de la boda tampoco está nada mal y bueno, ya digo, es un mazo sencillo y efectivo, la mano es buena doble LODZ con una LODZ es suficiente y jugamos contra un mazo monoblanco agresivo bueno, lo de monoblanco habrá que verlo porque ya sabéis que estos mazos monoblancos últimamente están esplaseando un segundo e incluso hasta un tercer color están esplaseando azul para contra hechizos, el bloqueo más fácil de mi vida están esplaseando rojo y verde para Sony y Selena bueno, Alana y Elena se llaman, ¿no? ¿qué hacemos? ¿le matamos el otro token o ponemos fichita de tesoro? voy a poner fichita de tesoro porque me da un poco igual el token 1-1 ese me preocupaba más una criatura que pega de 2 y aquí podríamos hacer disputa mortal sacrificando la ficha de tesoro y seguiríamos robando cartas, pero voy a hacer gast de onda y por lo que pueda pasar, ¿no? es posible que nos coge, por ejemplo, una aspirante aluminarca que pone contadores más 1-1 y quizás, pues ya veremos nos podría compensar sacrificar nuestra propia gast de onda no voy a bloquear un 1-1, como os digo tarde o temprano acabaremos robando un gancho con el cual haremos saltar la mesa por los aires uy, va, reidane 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 si la vamos a matar con la gast de onda estaría bien tener un mana blanco tampoco lo necesitamos ahora mismo, así que no pasa nada quería hacer rito de olvido, perdonadme podemos fácilmente elegir si matar el token 1-1 o poner otra ficha de tesoro creo sinceramente que es mejor la ficha de tesoro y seguramente robemos seguramente robemos carta con esta ficha de tesoro de hecho lo voy a hacer ya no, no lo vamos a hacer ya, no lo vamos a esperar venga va vamos a esperar nuestro turno a ver qué es lo que hace aunque no va a haber mucha diferencia que bien me vendría la gast de onda ahora, eh ahora le echamos de menos venga va, si sabéis lo que va a pasar vamos a hacer disputa mortal vamos a robar un gancho y vamos a matar a estas dos criaturas, ¿no? pues no, no hemos robado el gancho podemos hacer lols y poner dos tokens 2-1 que también lógicamente al rival le van a doler en el alma así que ahí además tenemos dos lols nos lo podemos permitir lols de cuarto turno es muy buen comienzo difícil será que el rival pueda responder a esta lols lols es una carta tremendamente poderosa sobre todo contra mazos de criaturas que se van a encontrar con el problema de no poder pasar si lleva fantasma de lo ruina no puede matar las arañas si lleva catarro brutal sí las mataría y de hecho las exilería para siempre vamos a ver puede ser que tenga un truco de combate y que le dé fuerza o resistencia a sus criaturas más o menos más o menos no es exactamente lo mismo vamos a perder las dos arañas no me importa que él gane 3, 4 o 40 vidas la emperatriz la podemos matar con rito de olvido vale, perfecto hacemos murciélago y usamos para con rito de olvido cargarnos esa emperatriz errante sacrificamos el murciélago de modo que lols sube a 4 contadores nos vamos a pillar hombre, viendo la mano que tenemos creo que quiero más tierras yo creo aunque los tokens tampoco están nada mal tokens, 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 tokens vamos a pillar tokens como os digo es que como podéis ver para el rival es prácticamente imposible pasar todavía con un catarro brutal podría haber hecho algo más pero no ha tenido la suerte ahora lo que íbamos a hacer con la lols como digo al sacrificar el murciélago estoy tapando lols tenía 3 contadores para sacrificar el murciélago sube a 4 podemos volver a poner 2 tokens 2-1 y fijaos la mano que nos queda 4 cartas y las 4 son ventaja de cartas contra 2 cartas que le quedan en mano que pueden ser 2 bichillos pero teníamos demasiadas formas de aguantar ganar tiempo y al final la partida iba a acabar totalmente de nuestro lado como os podéis imaginar era uno de los emparajamientos favorables como os decía incluso en versiones que lleven azul o rojo o verde de ese mazo no nos van a poner demasiadas dificultades ¿por qué? porque las ghasts hediondas y los murciélagos son demasiado buenos para las monoblancas agresivas o mazos con blanco agresivos en general los mazos monoverdes agresivos también son en general los mazos agresivos son buenos emparajamientos para nosotros también cuando prohibieron la epifanía de Alrun le hicieron un gran favor a este tipo de mazos porque la epifanía de Alrun era un mazo que si tú le dabas tiempo meh te acababa ganando dígame porque no podemos hacer murciélago de primer turno que habría sido mi deseo tenemos que salir con tierra girada pero bueno la mano es buena otra vez como siempre en este mazo las manos suelen ser siempre todas buenas porque lleva muchos bichillos pequeñillos para los primeros turnos de las partidas y se nota bastante vale vamos a buscar pantano con esto aquí no había ningún tipo de duda y como podéis ver la recursividad del mazo la ventaja es una azul blanca de control que pereza me está dando ya y aún no hemos empezado casi vale espero que no me contraré este las ciencias ambientales porque es que las necesitamos si echa counter ahora las ciencias ambientales que puede ser que tenga desactivación de jugar pues nos ha crujido bastante esa tontería de counter la verdad doble murciélago o sea vamos con el doble murciélago lo digo por el tema del se acaba de gastar un sebella a venir en un murciélago y que va a hacer luego cuando le metamos en mesa lol y cosas de ese estilo estaba pensando una cosa se podría meter el planeswalker emperatriz errante incluso en este mazo no sería ninguna locura los ganchos suele merecer la pena jugarlos de cero en este tipo de de mazos voy a atacar primero a ver que hace es posible que estemos cerca del ruinascar y es lo que me echa un poquito para atrás a la hora de jugar el chef del muelle el caso es que también es cierto que necesitamos este chef del muelle voy a hacer gancho de cero lo digo porque llega a su quinto mana posiblemente tenga ruinascar si meto el chef del muelle le ponemos en bandeja un ruinascar esto no podríamos evitarlo él va a robar cartas este emparejamiento también es muy complicado una cosa que no llegamos en el mazo son las tierras que se convierten en criatura pero se pueden meter perfectamente de hecho tendría que haberlas puesto es que realmente no no sé por qué no las he puesto vale profetiza una carta que puede ser un sebella venir o un ruinascar lo más probable por nada seguiremos atacando ojo a las dos últimas vidas que le puede hacer perder el alijón el letal venga en este caso aunque huele mucho 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 huele a ruinascar vamos a forzar ese ruinascar por su parte jugando este chef del muelle si tiene un sebella venir lo va a gastar otra vez no pero lo ha gastado desde la mano la carta profetizada no era un sebella venir pues no tenemos nada damos turno de todas maneras en esta situación de partida necesitamos robar tierra aunque si no robamos tierra tampoco es el fin del mundo este bicho va a ser oh robamos la tierra a ver podemos gastarse del jefe de sangre pero vamos a gastar y todo el video ¿no? porque esto nos gira todo el maná tenemos mucho removal la verdad pegamos de 3 en 3 mejor sí venga vamos a hacer ese del jefe de sangre por aprovechar el maná de la mejor manera posible espero que no nos juegue un planeswalker pensad que él va a volver a jugar criatura el siguiente turno va a jugar otro ángel de la región pegamos de 3 de modo que se queda en 7 si tira un removal masivo y nos mata las dos criaturas se quedaría en 5 ahí está pero nosotros robamos una carta del murciel ojo y viendo como está la situación de la partida que le quedan 5 vidas dame criaturas dame criaturas le queda maná dale tenemos que robar tierra por favor si robamos tierra podemos hacer invocación de plagas más pues no no es el fin del mundo tampoco porque podemos hacer esto igualmente y matarle el ángel de la legión ¿merece la pena matar ese ángel de la legión? esto te permite sacrificar cualquier permanente incluso el la masacre de gancho carne a ver simplemente con hacer invocaciones de plagas él ya pierde voy a hacer de dos maneras el chef porque si robamos tierra el siguiente turno si robamos tierra el siguiente turno podemos hacer invocación de plagas más rito de olvido 4 y 3 7 manás ¿vale? es posible que tenga counters le llega para hacer ángel de la legión más contrachizo agujero portátil al gancho no me esperaba ese ese agujero portátil de todas maneras se ha quedado enderezado como podéis ver entero vea vamos a hacer invocación de plagas que yo me imagino que se va a comer un contrachizo y ahora que quiero quiero ese agujero portátil pero no vamos a hacer nada si no se ha girado ah bueno tiene justo 7 manas para hacer la lluvia de recuerdos quizás tendríamos que haber forzado esto sacrificando uno de los tokens para romper agujero portátil y haberle gastado su counter que yo creo que tiene un counter ahí viene el ángel bloqueador incansable podría haber jugado el segundo ángel no lo ha hecho lo cual significa que obviamente pues tiene algo más el rival 4 de vida ¿por qué no? probemos suerte sinceramente lo más probable es que nos contraré este este árbol olvido ¿vale? no lo ha contrarestado vale pues tenemos dos ritos del olvido voy a hacer agujero letal sacrificándose a sí mismo o para hacerle a él perder dos vidas y que robe dos cartas a este si le hace se veía venir vale pues no hacemos no atacamos no sé si vamos a poder ganar la partida está bastante igualada el tema era importante el aguijero letal pero quería aprovechar el turno vale hace esto en su pase principal sabemos que tiene un contrahechizo porque ha estado jugando ha estado jugando de manera como si tuviese un contrahechizo vale en mano y ataca que raro ese ataque es muy extraño porque yo estoy muy lejos de perder y él tiene que bloquear porque le quedan solamente 4 de vida yo creo vamos a ver que está ocurriendo aquí ataco ataco y no bloquea le quedan 4 de mana enderezados dejemos hacer porque quiero tirar la disputa mortal oh gana dos vidas que duro lo puedo jugar dos veces uy empiezo a ver la partida un poco lejos sabéis con que podríamos estar ganando la partida quizás con las tierras que se convierten en criatura que por algún motivo no he metido en el mazo la verdad vale segundo ángel de la legión puede jugar también la restauración fila es como si tuviese 7 vidas ah no se ha ganado no se ha ganado esta partida no hemos podido hacer nada yo creo que ya es demasiado tarde para nosotros verdad intentemos robar que nos lo va a contrarrestar creo efectivamente con un negar esto ya lo sabíamos que iba a pasar vamos a matar uno de los dos ángeles para intentar ganar algo de tiempo y esto es nuestro cementerio no tenemos cartas en mano vale tenemos 16 vidas o sea que aún no hemos perdido en última instancia podemos llegar a hacer rito de olvido a este ángel de la legión con el gancho a demasiada ventaja de cartas no se si rendirme ya para jugar la siguiente partida lo antes posible porque tiene pinta de que se nos ha escapado al final el rival a esto le sumamos que hemos robado demasiadas tierras seguidas y nos tenemos que rendir está a 4 dividas solamente pero no son 4 son 6 porque tiene el hechizo en el cementerio con el cual ganan otras 2 y si podríamos haber sacrificado el gancho para matar al ángel y que el ángel no nos matase a nosotros pero ya estaríamos perdiendo prácticamente nuestras únicas bazas de victoria así que no había ningún robo que nos pudiese hacer remontar la partida sobre todo si el rival está robando 3 o 4 cartas todos los turnos como estaba haciendo hasta el momento ya os digo quitáis un par de pantanos y los cambiáis por la por la tierra negra que se convierte en criatura yo creo que sí que se pueden meter o una y una podéis meter una de la negra y otra de la blanca sale el rival y tenemos 3 tierras giradas en mano me la voy a quedar me la voy a quedar porque Sacratus nos saluda a lo mejor nos conoce un mazo rápido bueno pues mal comienzo para nosotros porque sale él sale rápido y nosotros salimos bueno empezamos la partida en segundo lugar y además con 3 tierras giradas bueno 2 tierras giradas porque la tercera ya va a entrar enderezada así que toquemos madera porque si el rival ahora hace Adeline hemos perdido si hace Adeline hemos perdido si juega Adeline yo creo que habría que bloquear al escolta de los caídos seguramente con el chef de Molle tenemos que usarlo para bloquear eso seguro si se gasta un removal sobre el chef del Molle también encantado tercer turno supongo que anuncio de la boda podemos no bloquear de todas maneras hacer anuncio de la boda el siguiente turno que nos pone un token 1-1 que también bloquea la escolta de los caídos agujero portátil vale ¿pondrá otro token 1-1? ojalá porque no es demasiada presión tokens 1-1 del boost del alardear de aquí bueno hemos bajado a 15 de vida pero ya digo que no es todavía el fin del mundo vamos con anuncio de la boda para aprovechar el maná siguiente turno podríamos hacer profesor de simbología más rito de olvido si el rival juega una criatura peligrosa que merezca la pena matar como un catarro brutal de estos que sí que nos mata el token y cuidadito con que se haga de noche ¿vale? tenemos que empezar a plantearnos el bloquear bastante vamos a meter otro anuncio de la boda siguiente turno lol que pone 2 tokens 2-1 y ahí yo creo que ya sí podremos frenar bastante a este rival no me esperaba un adversario intrépido porque este ya sí que nos cruje pegan 7 creo que no tenemos más remedio que hacer eso totalmente obligatorio bajamos a 4 de vida y tiene daño letar el rival ¿puede ser? no porque ponemos 2 tokens 1-1 que no se olvide eso y además crecen venga lol se podrá remontar esta partida va a estar muy complicado remontarla si tiene maza de las aerorunas podemos bloquear porque las arañas tienen alcance hay algunos mazos que están jugando maza de las aerorunas siguiente turno por cierto otro más 1 más 1 a todas mis criaturas puede ser que tenga una emperatriz errante pero sería simplemente un ataque más o sea sería simplemente otra baza más que tendría en mesa pero que podríamos con la cual podríamos lidiar ¿no? la trapechizos del item no es muy relevante de momento porque como tienen alcance las arañas iremos aguantando hay que conservar hay que conservar las arañas también tenemos el rito de olvido para matar esto si es que hace falta ¿no? me encantaría ganar vidas me encantaría un gancho si imaginas que ahora nos robamos ¡hop! engancho uy todo muere venga has ganado o sea venga concede has perdido ¿no? sería la palabra nos quita el removal lo cual es lógico ¿no? pero tenemos 6 de maná podemos hacer profesora más rito de olvido vale esto va a crecer por cierto el siguiente turno y esto rompe artefactos y encantamientos removiendo contadores más uno más uno me preocupa bastante ese iniciado optimista me preocupa bastante bastante de hecho aquí lo suyo sería robar y bajar a 3 de vida es un poco peligroso pero vamos a nos da casi igual 3 de vida que vale yo creo que es una buena jugada esta matar al adversario intrépido aquí ya damos la vuelta completa a todo esto gaste de onda me encantaría un gancho con el gancho sí que dábamos la vuelta completa y lo que voy a hacer es sacrificar la gaste de onda para matar el atrapachito me da un poco miedo el tema de que vuele sacrificamos espérate lo que voy a hacer es romper el agujero portátil me da un poco igual espérate si le matamos el catarro brutal es que si se da la vuelta es un 3-3 daña primero va a ser más molesto sacrificamos la gaste de onda con la cual matamos el atrapachito con el contador menos uno menos uno y aquí es cuando el rival no es contador el menos uno menos una estación de turno aquí es cuando el rival se va a rendir creo al final hemos dejado vivo el iniciado optimista pero como tampoco crece pues da un poco igual de verdad yo creo que podemos permitirnos incluso atacar de 4 ponemos un token más en mesa él tiene 3 atacantes nosotros 3 bloqueadores robamos carta de una de las celebraciones de la boda en lugar de poner token claro espérate a ver si le ha liado no he pensado que en lugar de poner el token robaba carta y tendríamos un bloqueador de menos uff podría haber salido mal la cosa nos quedamos a uno de vida en este ataque por esa pequeña cuestión que no he tenido en cuenta uff 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 el hecho de no haber puesto token y haber robado la carta casi nos cuesta la partida a ver puede atacar pero si ataca y no lo hace siquiera perdería lo que no seguimos robando me quedo en 2 me quedo en 2 somos unos valientes gast edionda one more time rito de olvido a este señor de aquí sacrificando la propia gast edionda que a su vez vamos a utilizar para dar menos uno menos uno al escoltado de los caídos y que se muera y me encantaría ganar algunas vidillas así que lo vamos a hacer podría pillar invocación de plagas pero es un pelín lento creo que ciencias ambientales es que no puedo jugarla este turno es lo que no me gusta es mucho mejor la invocación de plagas para subir vidas pero quiero quiero un par de vidas ya quiero subir al menos a 4 además quitamos una tierra del mazo así que menos probabilidades de robar tierra al siguiente turno y a ver antes ataque fue un poco temerario voy a atacar al menos con un 3-3 de estos tenemos 4 bloqueadores y el 3 atacantes o sea en el peor de los casos si jugase una deline esperante iluminar que no está mal pero bueno tenemos 2 ritos de olvido esto ya se acabó y se ha equivocado tendría que haberle puesto contador más uno más uno a uno de los pequeñines aquí ya se está rindiendo el rival a uno de los pequeñines para que entrenase al otro y verse crecido automáticamente y de todas maneras el ataque no tiene sentido es un suicidio ya se quería rendir el rival pero hemos jugado 3 partidas hemos ganado fácilmente las 2 monoblancas a las que nos hemos enfrentado a pesar fijaos esta partida hemos empezado de la peor manera posible lentos con tierras giradas y aún así hemos conseguido remontar y ganar la partida incluso sin habernos salido un solo gancho con un gancho ya habría sido la fiesta de la espuma esta partida lógicamente para nosotros hemos perdido esa segunda partida contra la azul blanca de control creo que aunque hubiésemos tenido las tierras que se convierten en criatura no habríamos ganado la partida pero insisto he metido un par de copias que no sé se me olvidó meterlas en el listado y me he puesto a hacer el deck tech y luego me he olvidado de ellas completamente y he estado durante todo el vídeo comentando las tierras que se convierten en criatura que faltaban al mazo y que no habrían sido suficientes yo creo para ganar la partida anterior pero algo más podríamos haber hecho habrían ayudado un poquito así que un mazo buenísimo que tenía pendiente de traer desde hace muchísimo tiempo espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Suscríbete al canal!